Ayer, la Junta de la Mancomunidad del Sureste de Gran Canaria se reunió de manera extraordinaria para aprobar el presupuesto para el año 2019, que ascenderá a los 18.800.710 euros. Casi de manera seguida y en la misma sala de reuniones de la Depuradora del Sureste, se celebró el Consejo Rector del Consorcio de este canal, donde se dieron cuenta de los detalles del presupuesto para el próximo año. A colectivos y administraciones les preocupa que a nuestros jóvenes les llegue información distorsionada y que se conviertan en caldo de cultivo de organizaciones racistas y xenófobas. Según las estadísticas nacionales, el 37% de los encuestados son reacios a la inmigración y el 33% tolerantes, pero con la condición de que se avengan a las normas legales y sociales que configuran la vida en sociedad. Ayer en Santa Lucía, los activistas Fátima Atar, del Movimiento Moro Antirracista y Moja Jereud, de SOS Racismo Madrid, impartieron una charla coloquio a jóvenes en el punto J de vecindario que titularon Hablamos de xenofobia y que dejó muchos aspectos para la reflexión. Yo creo que es importante que desde la juventud, desde los más jóvenes, hablemos de este tema, le pongamos nombre y apellidos y podamos disponer de las herramientas para combatirlo y no dejar pasar ninguna muestra de racismo en nuestra sociedad, tanto a nivel social como a nivel de las instituciones. Este tipo de espacios, de iniciativas para hablar de xenofobia, creo que son necesarios, siguen siendo necesarios. Esto es como una carrera de fondo en la que tenemos que trabajar para ir deconstruyendo algunos tópicos, estereotipos que se están generando en nuestra sociedad. El mindfulness es una de esas herramientas que están de moda para que las personas puedan desarrollarse mejor en sus vidas. Dicen que ayuda a mejorar la empatía entre compañeros de trabajo, con jefes, clientes y proveedores, y llega a reducir el estrés y a lograr más flexibilidad. Ayer finalizó en Santa Lucía un taller sobre esta metodología que impartió Vanessa Linkin y que agotó todas las plazas disponibles en un abrir y cerrar de ojos. El taller se desarrolló en tres días y durante más de tres horas en cada sesión. El mindfulness lo que nos permite es traer conciencia a cuál es nuestra parte, qué es la parte que estamos poniendo nosotros, en la que nos estamos estresando, y a darnos cuenta de que tenemos opciones, que tenemos más opciones de las que generalmente pensamos que tenemos. Nos permite pensar con mayor claridad sobre todo, y a conectar con nuestros recursos internos y externos. Y la idea es seguir con esta filosofía de trabajo, trabajar para que la ciudadanía tenga esas herramientas, se conozca y crear, sobre todo crear una sociedad lo más sana posible. Y hoy nos vamos con la música del grupo Los 600, que fueron este año los encargados de cerrar la decimosegunda edición de la Gran Canaria Media Maratón Memorial Alcalde Camilo Sánchez sobre el improvisado escenario de la carpa. Con ellas nos despedimos. Hasta mañana. ¡Sigan felices!